Acabamos de firmar el acuerdo para la gobernabilidad y para el cambio político en esta tierra, en Extremadura. Un pacto entre el Partido Popular y Vox que va a garantizar que la voz de los extremeños, la que alzaron el 28 de mayo, se materialice en la formación de un nuevo Gobierno que termine de una vez por todas con esas políticas que nos han llevado a ocupar los últimos puestos de todos los ránquines económicos y sociales. Tengo que señalar que es también condición de este acuerdo que Vox participe en el futuro Gobierno de la Junta y lo va a hacer al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Además, el senador, por designación autonómica que corresponde proponer al Grupo Popular, recaerá también en un diputado de Vox. Estos días están siendo difíciles, pero yo tengo la firme convicción de que nos une mucho más de lo que nos separa y de que la voluntad política y la generosidad las hemos puesto al servicio de los extremeños. Y eso es lo que importa, por encima de todo, acordar para poder construir. Yo quiero compartir con ustedes que este acuerdo también es fruto de un profundo proceso de reflexión, tras el que he decidido, por responsabilidad, optar por el principio que me guía y que me ha guiado desde el principio y que me guiará como presidenta de la Junta, que es el interés de mis paisanos, el de Extremadura, el de los extremeños, a los que, por supuesto, me debo. A ver, yo ya he reconocido que estas palabras fueron fruto de un enfado importante, de una frustración por un momento concreto. Yo no asumo los postulados de Vox y Vox no asume los postulados del Partido Popular. Somos partidos diferentes, partidos que nos vamos a entender y que hemos puesto en el centro el interés de los extremeños. Y ustedes tienen a su disposición el acuerdo y ahí se ve muy claramente que ambos hacemos renuncias desde la generosidad y desde el objetivo de que lo primero es Extremadura y son los extremeños. Gracias por ver el video.